¡Extraditables! ¡Eh Carlos Viejo! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Somos extraditables! ¡Y esto se llama el país de las lágrimas! Un puño a cielo, portada lágrima que nuestro pueblo ha entregado Un puño a cielo, portada a muerto que es esta guerra de calor ¡No queremos maríos rojos de impunidad! ¡No! ¡No queremos marcar en llenos de lágrimas! Una mentira que nunca se contara, una historia real Una mentira que me sabe a realidad, fantasía y moral La verdad depende de la boca que la cuente La verdad depende de las veces que defiende La esperanza nunca morirá En el país de las lágrimas La esperanza nunca morirá En el país de las lágrimas ¡No queremos marcar en llenos de lágrimas! ¡No queremos marcar en llenos de lágrimas! ¡No queremos marcar en llenos de lágrimas! ¡No queremos marcar en llenos de lágrimas 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 de La esperanza nunca morirá En el país de las lágrimas La esperanza nunca morirá En el país de las lágrimas En el país de las lágrimas En el país de las lágrimas ¡Ey gente cómo estamos! ¡Ey qué ching va a verlos aquí home! Hasta ahora un viernes, brutal El templo del rock como es Carlos Viejo Siempre, siempre tiene que recibirnos Así sea con uno, con diez, con cien o con mil Pero muchas gracias por venir a esta hora Así que, los que sean que estemos acá, una chimba ¡Ey nosotros somos de Estraditable Spoon Rock! ¡Mucho gusto! Esta canción está dedicada a cualquier pueblo de la tierra A cualquier pueblo de cualquier continente Que esté sufriendo una guerra Porque los que pagan los platos en la guerra Son los inocentes, las familias, los niños, las niñas, las mujeres Los que sufren todos los que sufren todos los males son ellos Así que para todas esas personas que están sufriendo por culpa de la guerra Voy a dedicar esta canción que se llama El Precio del Poder El Precio del Poder El Precio del Poder Y el Precio del Poder El Precio del Poder El Precio del Poder Y hasta cuando llegue seguen fallando Los platos rostros Religiones militares Por tierras y poder Hermanos de nuestros gobernantes Sobercios arrogantes Nuestra vida y dignidad No son juegos de nadie De nadie Pantalla de tantas guerras No es tan gran masiva Pero es el precio de la historia El gran negocio mundial Pantalla de tantas guerras No es tan gran masiva Pero es el precio de la historia El gran negocio mundial Y el gran negocio mundial Pantalla de tantas guerras No es tan gran masiva No es tan gran masiva No es el precio de la historia Y el gran negocio mundial ¡Tiene un gran negocio mundial! Más allá de tantas guerras, los pueblos de tan grandes y más Pero es el precio de la historia, ¡qué gran negocio! ¡Qué gran negocio! ¡Qué gran negocio! ¡Qué gran negocio! ¡Muchas gracias! Bueno gente, nos pueden encontrar en redes como Estraditables Oficial, Estraditables.com, donde sea, Spotify, Instagram y donde sea Ahí está la música para que nos vayan siguiendo Esta canción está dedicada especialmente a lo que va a pasar este domingo Elecciones en nuestro país, ¡wow! Vamos a ver quién es el próximo de turno en el sagrado Congreso de la República Que nos va a ayudar con las gloriosas leyes que nos van a sacar adelante en este pueblo tan sufrido y miserable Así que esta canción está dedicada para todos los que están en esas vallas publicitarias sonriendo y prometiendo chimbadas Y que a la final va a pasar lo mismo de siempre, se la van a robar toda Esto se llama La Elección ¡Gracias! La Elección No vas a contar una vida donde todos saben solva soledad Yo me tiras sin alternativa, cual será total Me ataste el dinero y hoy hoy ya eres tú nomás Se ha votado por un buen demonio ¡Sacren un cantón! ¡Wow! ¡Wow! Y esta suelta fue la solución a los problemas de un pueblo llorado Que nunca grita la liberación Si está en un salón Nadie sabe qué planea el indicador Que solamente si tiene una fin, basta de aguantar Una puta vida donde huele a la cruda soledad Que nos queda cuando no hay salida De equivocación ¡Wow! Es el amor que deja cuando ve Y lo mira porque en tus ojos quedan Condenados a llorar con tu traición ¡Wow! ¡Ey, no más cuentos ni mentiras! ¡Cuentos que al alargazo! ¡Ventidas de injusticia! ¡Nos dimos aguantando! ¡De la ingeniería! ¡Dignanidad! ¡No! ¡Ajobiados de vivir! ¡Cansados de insistir! ¡Buscamos otra fuerza! ¡Y un camino a seguir! ¡Que acabe tanto engaño! ¡Tengo que estar disfrazada! ¡Y cada cuatro años! ¡Solo por el 100 es paga! ¡Ajobiados de vivir! ¡Buscamos otra fuerza! ¡Solo por el 100 es paga! ¡Solo por el 100 es paga! ¡Cuentos que al alargazo! ¡Ventidas de injusticia! ¡Nos dimos aguantando! ¡Una misteria sin salida! ¡Cuentos que al alargazo! ¡Ventidas de injusticia! ¡Nos dimos aguantando! ¡Una misteria sin salida! ¡Venos aguantando! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Háganle más duro! Cuentos que a la larga son mentiras e injusticias Nos hundimos aguantando una miseria sin salida Cuentos que a la larga son mentiras e injusticias Nos hundimos aguantando una miseria sin salida Mentiras e injusticias Una miseria sin salida Muchas gracias a todos y a todas ¿Cómo está sonando? ¿Qué chimba? Uy, como es de chimba tocar con un sonido brutal, ¿no? El mes pasado tocamos en un bar, que yo solo escuchaba la batería de ese man, no escuchaba nada más Y estamos hoy tocando en una chimba de escenario con un sonido melo ¿Lo merecemos, sí o qué? Esta canción está dedicada a todo el que tiene que madrugar a trabajar, parce ¿Quién tiene que trabajar mañana? Así que esta canción va a dedicada para todos y a todos los que día a día laburamos, trabajamos, nos levantamos temprano y llegamos tarde a la casa ¿Y a veces para qué? Esta canción, aunque se llama José, puede ser la historia de cualquiera de ustedes Así que, a soñarla, José ¡Vamos a empezar a las cuatro de la mañana! Deja tus sueños pegados en tu vieja almohada Porque analiza y busca soluciones, de que tu vida ya no hay nuevas emociones Solo trabajo y tareas por dos goles Ya no hay juguetes, solamente obligaciones Su alma seca, su corazón vacío Es explotado y trabaja desde niño Hoy en la noche, la vida ya no hay una buena idea Pero no hay fuerza cuando la fe ya está perdida Quieren de libre y vivir por mi su vida Quieren de libre y vivir por mi su vida Quieren de libre y vivir por mi su vida Quieren de libre y la vida, mi suerte, mi piranía ¡Suscriminación! ¡Suscriminación! La guerra tuvo que ser la manipulación Un dominación Nos apostamos con un caudo de evolución Discriminación La guerra tuvo que ser la manipulación Manipulación Suscriminación Nos apostamos con un caudo de evolución Discriminación La guerra tuvo que ser la manipulación Junto a la acción Cambiaremos en este mundo De un cojón De cambiamiento Si destaca en una canción O se despierta a las cuatro de la mañana Deja tus sueños pegados en su vieja almohada Muchas gracias gente Un poquito más fuerte, bravo, gracias Esta canción se llama Jamás olvidaré Y tiene que ver En la memoria y el recuerdo De todas las personas que han muerto Cercanas Que estén en su corazón O aquellas que mueren luchando por sus ideas Por las que día a día están en la calle En las comunidades Dando la vida Por cada uno y cada una de ustedes Por los derechos Y por todo lo que ha significado la lucha Esa canción está dedicada especialmente Para todas esas personas Que a lo largo de los años Del conflicto colombiano Han morido Han morido, mírame la bobada Han muerto por un ideal La morición, la morición La morición Esto se llama Jamás Escribo esta letra para recordar A cada uno de ustedes Que ya no están A cada uno de ustedes Que ya se fueron Que dejaron un vacío Y dejaron un recuerdo Y este triste deseo es para los que perdieron Pero no se levantan Con un grito en el cielo Esta canción va por todos aquellos Que resisten en la calle Que no caigan en silencio A todos los que han muerto y morirán Por sus ideas practicas Y por su lucha Siempre hasta el final Jamás olvidaré Tu rostro Jamás olvidaré Tu sonrisa Jamás olvidaré Tu mirada Que parecía con el alma Y tu nombre nunca más Olvidaré Jamás olvidaré Es Jonathan Y la guitarra líder Mi mente no lo piensa en abrazar Aquellos seres Que por siempre donarán Por culpa de la guerra Y con la violencia Por culpa de la autoridad Jamás olvidaré Tu rostro Jamás olvidaré Tu sonrisa Jamás olvidaré Tu mirada Que parecía con el alma Y tu nombre nunca más Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Tu nombre Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Tu nombre Jamás olvidaré Tu nombre Jamás olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por venir temprano a vernos y que bueno que estén conociendo el sonido que hace Extraditable desde hace ya muchos años. Hemos vuelto a retomar el punk rock, hace poco, de más de tres años, sacamos un disco que se llama Resistir para Vencer y ya vamos a estar en proceso de volver a grabar. Así que gracias, en verdad, a todos por conocer esta banda que con mucho amor hemos venido nosotros construyendo con los años. Pero la chimba, esto es punk rock y eso es con sonido. Jonathan, hágale con Castillo. Un sol gritando siempre La bronca hacemos fuerte Un sol gritando siempre No, no, no vamos a caer No, no, en tus castillos de tope Esto es el hambre abunda y la verdad asustada No, no vamos a caer No, no vamos a caer En cada calle Gritos de llanto y dolor Con cada paso que doy Busco mi manera Busco mi manera Que rompe la regla La bronca hace más fuerte La bronca hace más fuerte Busco gritando siempre La bronca hace más fuerte La bronca hace más fuerte Busco gritando siempre No, no, no vamos a caer No, no, en tus castillos de tope Esto es el hambre abunda Y la verdad asustada No, no vamos a caer 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 Es bueno, esto está dedicado al amor al rock and roll Porque el rock and roll para todos los que hemos crecido con él Es fuerte y verdadero Con todo el sol y el duro Con orgullo aceptamos tomar esta decisión ¿Qué te quiere este camino de largo? Y soñados con la presa en alto, con nuestra convicción Llevando fuerte nuestras manos, el burro Como la lucha intensa, nadie nos va a parar Somos la voz del pueblo y no nos vamos a cañar Pues esto puede arrepentirlo en mi corazón Pues esto puede venir a nuestra revolución Como el invierno es a que decidimos protestar Enfrenta la represión y la desigualdad Rechazando todo aquello que nos quiere joder Marcando hacia adelante, nos va a detener Como la lucha intensa, nadie nos va a parar Somos la voz del pueblo y no nos vamos a cañar Pues esto puede arrepentirlo en mi corazón Desde que le venía nuestra revolución Marcando hacia adelante, nos va a parar Esta es nuestra pasión Es nuestra fuerza y acción En mi vida y no la cambio, no Esta es nuestra pasión, es nuestra fuerza y acción, mi vida y no la cambio, no y no la cambio. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando nuestro show. Se nos vienen nuestros dos últimos temas. Así que, en la medida de lo posible, vamos a tratar de disfrutarlo lo que más pueda. Esto se llama Despierta Despierta Mira tu problema Despierta Mira tu guerra Despierta ¿Qué estás haciendo? ¿Sueles soñar? Con la canción que está abierta Cada plan tuyo no te está matando Cada día menos lo hago Yo me pregunto cuál es tu ideal Hambre y miseria Solo haz Déjalo acá ¿Qué pasa? Si ya así terminarás con todo Al parecer la vida está acabada No solo creas que es tan fachín, hombre y miseria solo has dejado acá ¡Despierta! Mira tu problema ¡Despierta! Mira tu guerra ¡Despierta! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sueles soñar? Con los ojos abiertos Y bueno gente, llegó la hora de presentar a mis hermanos del alma Un aplauso bien grande para Estraditables, por favor Muchas gracias por el apoyo, por venir a esta hora Un viernes, que todos trabajan, no tienen algo que hacer Sabemos que el rock and roll, el funk, el metal, el hardcore Se lleva en el corazón y en el alma y no tiene hora Podemos tocar a las 4, a las 5, a las 7, a las 11 Y siempre es el mismo sentimiento ¡Rock and roll por siempre, hijueputa! Aquí, a mis espaldas El que le da duro a los tarros ¡Andrecito López! En mi mano derecha Nuestro guitarrista líder El que mueve las mechas, así las tenga blancas ¡Jonathan! El alma, el corazón y las ideas de esta banda El dueño del bajo ¡Felipo! Y bueno, ¿quién les habla? Juan Esteban, con todo el amor del mundo Esto ha sido Estraditables Muchas gracias por venir ¿Dónde quedó lo que tanto habíamos anhelado? Todo este oro Ya no me deja seguir soñando ¿Dónde quedó lo que tanto habíamos anhelado? Todo este oro No me deja seguir soñando ¡Vamos que tanto habíamos anhelado ¡Y nos vamos! Un tíster es que ha montado al poder Discurso, vuelve la bala otra vez ¡Vuelve la mentira! Los votos positivos están al día Pero ataca él Sobre su tumba me reiré Discurso, el engaño aquí está Lomo y masacre sin piedad Cierra su lema de siempre Discurso, el engaño aquí está Si eres un líder social Ten cuidado, te perseguirás Democracia de mentira La muerte de Lucas nunca se olvida Pero ataca él Sobre su tumba me reiré Discurso, el engaño aquí está Lomo y masacre sin piedad Cierra su lema de siempre Discurso, el engaño aquí está 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por venir! Esto fue Traditable Spoon Rock para ustedes. Y nos reunimos para una fotico, porfa, para que quede inmortalizado este Boulevard Azor Rock Vol. 2. ¡Muchas gracias! Ahí, ahí junticos, nos juntamos un poquito y yo. Después en copy-paste y lo llenamos como una reunión del Centro Democrático. ¿Cómo vieron, Traditables? Vamos pegándose acá, para que la foto les quede bien bacana. Vamos, vamos, apoyo, 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 que se lo merecen, vamos.